Música Hoy quiero ponerle en palabras, aunque ya sabes que se me mata Abandonémonos un ratito A veces me entran taquicardias sin oxígeno Y sin vínculos se me aturden las avispas sin miel de mi recuerdo Música La gente suele reírse cuando les hablas de cambiar el mundo No entienden que precisamente es en la risa donde todo empieza Música Esa mujer que solo espera amarte algún día y que tú la correspondas Una mujer polaca llueve a solas en su jardín mientras toca el piano con sus pies desnudos Yo sufrí un férreo o duro castigo Y al lado, en el suelo, la ropa desposeída del cuerpo como si me hubiese evaporado Basta con hacer la cama antes de salir, pa' quitarle dientes a las fieras que ansían mi sangre de gacela Por dentro somos negros El corazón, las tripas, los recovecos íntimos Jamás entró la luz ahí Música La ciudad no solo llora cuando llora Música Música